Sí, mamá, tú lo vas a hacer. ¿Tienes un hijo que te trata así? Pero yo también trabajo, o sea, por favor. No, Dieter, no me hables así. ¿Qué te pasa? Tienes que respetar a tu madre. No te metas. No, no, pero... Ya es tiempo de que aprenda a perder. ¡Vamos, cinco más! Ese peso que está cargando. Porque a veces en la vida, para ganar, hay que saber perder. Dale con ganas, todos los miércoles. ¡Gracias!